Empezamos entonces con ese tema. Gracias. Sí, sí, por favor. Compañeros, buenas noches. Doctor, buenas noches. Esta noche les vamos a traer el tema de Eritema Multiforme y sus predicciones. Siguiente. Bueno, como introducción del tema, vamos a decir que el Eritema Multiforme también es llamado Eritema Polimorfo. Esta va a ser una enfermedad aguda de la piel y de las mucosas que va a tener naturaleza inmunológica y va a tener una evolución autolimitada, o sea, se va a controlar a sí misma si no llega a complicarse. Puede llegar a comportarse como crónica recurrente en caso de que no se controle. Se va a caracterizar por lesiones cutáneas eritematobulosas de varios tipos. ¿Qué nos vamos a ver? También pueden presentar lesiones mucosas pluriorificiales de tipo vesículo ampollal. Y pueden distinguirse de una forma menor y entre formas mayores en las cuales vamos a tener el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Siguiente. Bueno, esta patología va a tener una incidencia de entre 0,8 a 6 personas por millón. Puede aparecer a cualquier edad, pero su máxima incidencia va a ser entre la segunda y tercera década de vida, entre los 20 y 30 años. Y va a tener un 75% de los casos en los cuales va a ser menores de 40 años. Va a ser raro que aparezcan los niños, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Pero no es imposible. También va a existir predominio al sexo masculino con una proporción que va a estar entre los 3 a 2 o dos hombres y una mujer. Y no va a aparecer... Hasta ahora los estudios no demuestran predilección racial. Siguiente. Bueno, la etiopatogenia. Bueno, esta patología va a ser un síndrome de hipersensibilidad multifactorial. Como su nombre lo indica, ¿no? Varios factores van a desencadenarla. Va a estar vinculado justamente a los factores predisponentes, como van a ser infecciones de tipo viral, bacterianas o fúngicas. En cuanto a las víricas, la más común de la cual se va a tener registro va a ser el herpes simple. Y bueno, se va a estimar que del 15 al 63% de todos los casos va a ser justamente por virus del herpes simple. En cuanto a la forma bacteriana, infección bacteriana, va a estar dada por el micoplasma neumonial. Y también puede estar desencadenada por algunos fármacos, justamente que lo van a desencadenar, ¿no? Bueno, a lo largo de toda la historia, podemos decirlo, se han publicado varios casos de necrólisis epidérmica tóxica, las cuales van a estar desencadenadas justamente por los medicamentos o floxacino, el ciprofloxacino o el trobofloxacino, los cuales van a ser antibióticos quinolónicos, ¿no? Bueno, para un autor, los fármacos implicados en la necrólisis epidérmica tóxica de menor a mayor riesgo van a ser sulfonamidas, clormezanona, antiinflamatorios no esteroideos, los antifúngicos y midazólicos, cefalosporinos, anticonvulsionantes y, por último, el aldopurinol. Bueno, otras posibles causas implicadas justamente en la necrólisis epidérmica tóxica y el eritema multiforme van a ser inmunizaciones, infecciones víricas, enfermedad de injertos contra el huésped, enfermedades malignas hematológicas, también tenemos al lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa, puede estar desencadenada por tumores cerebrales e infecciones del tracto respiratorio superior. Siguiente. Bueno, los fármacos se van a dar sobre todo en las formas mayores, aunque no se van a descartar en las formas menor. El número de fármacos que pueden provocar el cuadro va a ser muy amplio y de manera contra describir nuevos casos de eritema multiforme por distintos nuevos fármacos. En estos fármacos podemos destacar el ibuprofeno, la penicilina, la rifampicina, la barcomicina, que son bastante comunes en los diagnósticos, en los tratamientos, mejor dicho. Pero no solo van a estar causados por fármacos, también hubieron casos donde la progesterona endógena va a actuar como un antígeno, lo cual va a desencadenar brotes del eritema multiforme cada ciclo menstrual. También hay casos donde tan solo fue necesaria la radiación solar, y esta desencadenó el brote del eritema multiforme en las zonas de la piel que no estaban expuestas también. Siguiente. Bueno, aunque se acepta que son debidas a una reacción de hipersensibilidad a un antígeno, algunos autores van a afirmar otros mecanismos, el de la reacción tipo 3, que va a estar mediada por inmunocomplejos, que según dicen provocaría una vasculitis y necrosis isquémica del epitelio. Otros mencionan que hay una reacción de tipo 4 mediada por células T, que va a producir la necrosis en mayor o menor grado en cuanto son las células epidérmicas. Bueno, la epidermis va a sufrir una reacción citotóxica en la que el fármaco que ocasiona la reacción o un componente de este fármaco se va a unir a las proteínas de la membrana de los queratinocitos, lo cual los va a volver un blanco de ataque al celular. Siguiente. Bueno, histopatología. De acuerdo con el tiempo de evolución de las lesiones, podemos dividirlo histológicamente en las fases temprana y la fase avanzada. En la fase temprana se va a observar un infiltrado inflamatorio perivascular y también intersticial por linfocitos, la utilización de la unión dermoepidérmica o también a los queratinocitos necróticos, las cuales van a estar en las capas inferiores de la epidermis y puede haber balonización y espongiosis. Y en cuanto a la fase avanzada, vamos a tener un edema importante en la dermis papilar, una ampolla subepidérmica también secundaria al daño de interfaz. También vamos a ver necrosis extensa de la epidermis, van a haber melanófagos, siderófagos, y en ocasiones pueden observarse vesículas intraepidérmicas secundarias a la balonización. Son las imágenes de la parte superior, ¿no? La fase temprana y la fase tardía. En las imágenes de abajo, tenemos una que es la ampolla intraepidérmica con áreas de necrosis e infiltrado inflamatorio de los linfocitos. Y la otra es una ampolla subepidérmica en los cuales se observan queratinocitos necróticos, infiltrado inflamatorio por linfocitos y los vasos sanguíneos van a estar dilatados y congestivos. Siguiente. Siguiente. Ay, la botana. ¿Se ha cortado? Sí, le voto del MIT a mi compañera, doctor. Ya se volvió a conectar. Disculpe. Llema lista a ver, Paula. ¿Cuántos hay? Porque ahorita veo 27 nomás. Y ahí ya están anotados ya. Ya, muy bien. Su compañero lo ha mencionado. El eritema multiforme mayor y menor se considera una reacción cutánea. Ya. Esta reacción cutánea está muy asociado a infecciones. Antiguamente se consideraba una secuencia de una misma enfermedad. Se decía que el eritema multiforme mayor, el eritema multiforme menor, o perdón, el eritema multiforme menor, el eritema multiforme mayor, síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica eran una sola enfermedad con distintos estadios evolutivos. Lógicamente, el eritema multiforme menor se consideraba el estadio evolutivo más leve y la necrolisis epidérmica tóxica se consideraba la forma más severa. Pero con el tiempo, estudiando la fisiopatología, los fenómenos inmunológicos que ocurren en estas enfermedades, se determinó que eritema multiforme menor y eritema multiforme mayor correspondían a una sola enfermedad y síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica correspondían a otra enfermedad. Entonces, además del fenómeno fisiopatológico, también la etiología respaldaba más esta hipótesis porque se vio que el eritema multiforme menor y el eritema multiforme mayor se asociaban más a infecciones. Por el contrario, la necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome de Steven Johnson se asociaban más a medicamentos. Además, la distribución de estos dos grupos de enfermedades eran distintas en el eritema multiforme menor y en el eritema multiforme mayor había una distribución que empezaba en las extremidades, en la región distal de las extremidades y se iba, digamos, aproximando a la zona central del cuerpo. A diferencia de síndrome de Steven Johnson y de necrolisis epidérmica tóxica que se iniciaba en región centrípeta, es decir, en tórax, en región facial y se iba extendiendo hacia las extremidades. También en la clínica había gran diferencia. Entonces, hoy en día, pues, se conoce al eritema multiforme como una enfermedad que se resuelve, que tiene poco daño sistémico y que no va más allá, lógicamente, de un compromiso cutáneo que se hace evidente a la vista. A diferencia de la necrolisis epidérmica tóxica y del síndrome de Steven Johnson que sí comprometen la vida del paciente. Por consiguiente, corresponde a reacciones sistémicas que van a producir un síndrome de respuesta inflamatoria grave, grave, que en muchos casos puede llevar a la muerte. Se habla de una mortalidad de necrolisis epidérmica tóxica que va del 30 al 50 por ciento. Es altamente mortal. Imagínense una enfermedad que produce esa mortalidad. Entonces, es importante, por ello, conocer algunas características importantes de este grupo de enfermedades. A ver, continúen, joven. Bueno, continuamos con la clínica. Y como algo general, podemos mencionar lo que se demuestra en la imagen. Los pacientes van a presentar fiebre, algunos cefalea o dinofagia, tos, rinorrea, el malestar general también va a estar presente, prurito también va a ser bastante común. Algunos pacientes van a presentar también la artralgia. Y lo bueno, lo bastante común van a ser esas lesiones en forma de tiro al blanco, en forma de diana, que son características del eritema multiforme. También van a haber lesiones cutáneas múltiples, simétricas, en el tórax, en la cara, en las palmas, en codos y en las rodillas. Y además, en un 25 a 60% van a afectar a las mucosas, cuando, y principalmente va a ser oral, en la conjuntiva y también genital. Siguiente. Y bueno, ya más específicamente, vamos a pasar al eritema multiforme menor. Este, como se indicó, va a ser más asociado al virus del herpes simple, el cual se va a presentar 15 días antes de que aparezcan los brotes. Entonces, los pacientes pueden presentar fiebre, malestar y pueden haber mialgias o también artralgia. Un 25% de los casos van a aparecer lesiones orales que pueden estar acompañadas o también no pueden estar acompañadas de las lesiones cutáneas en forma de diana que se mencionaron. Primero van a aparecer las bulas. Estas se van a romper al poco tiempo de haberse formado, ¿no? Y se va a acompañar de inflamación. Y también puede estar acompañada de labios agrietados y erosiones en la mucosa bucal y en la lengua. Bueno, aquí el compromiso gingival va a ser raro. Y esto va a ser lo que lo va a diferenciar del herpes simple bucal, donde va a haber compromiso gingival, ¿no? Siguiente. Bueno, las lesiones agudas, bueno, van a ser lesiones agudas autolimitadas y puede ser episodica o puede ser recurrente. Bueno, estas, después de que aparecen, pueden curarse entre dos a cuatro semanas sin dejar ninguna cicatriz, sin dejar ninguna secuela. En cuanto a la piel, van a haber las lesiones en diana o herpes de iris átema, en los cuales van a ser de menos de tres milímetros de diámetro, en los cuales van a tener bordes bien definidos, con lesiones en diana atípicas, o también pueden ser mal definidos, ¿no? Pueden haber vesículas en la zona central, como se observa en la imagen, y van a estar localizadas de forma simétrica en las superficies extensoras de las extremidades, o también pueden presentarse en la cara con afectación de menos del 10% de la superficie corporal total. Y al momento de hacer el signo de Nikolsky, va a resultar negativo. Entonces, no se va a desencamar, es descamar. Cuando afectan a las mucosas, va a ser una afectación mínima o inexistente de las mucosas en forma de máculas eritematosas, o también pueden presentarse erosiones superficiales de la mucosa oral y en los labios. Siguiente. Bueno, en lo que es un eritema mayor, como mencionó el doctor, se van a diferenciar. Estas van a ser lesiones agudas recurrentes, o también no van a ser recurrentes, van a ser autolimitadas, no se van a diseminar. Estas van a afectar al menos una mucosa, y generalmente es la mucosa oral. Ahora, dentro de las lesiones se van a curar, ¿no?, de dos a cuatro semanas. Tampoco van a dejar secuelas, ¿no?, ni cicatrices. Ahora, pero estas pueden, ¿no?, producir nuevos brotes al cabo de un periodo variable, lo que se puede considerar una enfermedad crónica o una complicación de un eritema mayor manifestado por múltiples brotes agudos. Estas suelen aparecer tras días o algunas semanas, ¿no?, tras la exposición con el antígeno. Puede ser por el brote de herpes simple, ¿no?, o recitivante, o la ingesta de fármacos en algunos casos. Entonces, estas, este eritema mayor es similar a lo que es, ¿no?, los eritemas menores, pero son más extensos, ¿no? Van a llegar a la mucosa gingival, a una mucosa conjuntival o incluso una mucosa genital. Entonces, hablando de las complicaciones, a nivel de la piel vamos a ver que va a ser una lesión en escarapela, pero esta va a ser más extensa. Entonces, este eritema multiforme o mayor se va a iniciar con una serie de manchas rojas o rosas o rojizas, ¿no?, y estas van a evolucionar a lo largo de unos días a lesiones circulares, ¿no?, o en forma de diana. Estas van a recibir el nombre algunas veces de lesiones en ojo de buey y que van a presentar, ¿no?, anillos rojos, rosas o en algunas veces blanquecinas. Ahora, cuando hablamos de estas lesiones en escarapela, a veces van a presentar ampollas o costras, ¿no?, en la parte central. Y se va a tratar de una erupción que pica mucho y que puede llegar incluso, ¿no?, a provocar lo que es la quemazón. Cuando hablamos de lo que es a nivel de la mucosa, se va a decir que el 60 al 40% se va a dar, ¿no?, en la mucosa oral y un 16% en lo que es una mucosa gingival y raras veces en lo que es una mucosa conjuntival o genital. Entonces, la manifestación más importante de este cuadro clínico van a ser lesiones muy variables que se van a hacer, ¿no?, en zonas eritematosas, van a ser máculas hiperhémicas, pápulas o vesículo ampollas o erosiones superficiales cubiertas por una pseudomembrana de fibrina. Estes eritemas pueden aparecer, pueden preceder o pueden aparecer simultáneamente o posterior, ¿no?, ya a alguna lesión antes, ¿no? Y también va a ser el signo de Nikolsky positivo, ¿no? Eh, perdón, negativo. Estas se van a localizar más que todo típicamente en la parte anterior de la cavidad oral y de la lengua, ¿no? En la mucosa va a ser no queratinizada, es infrecuente en lo que es una afectación gingival, ya que va a ser del 16%, y puede ocurrir, ¿no?, en pacientes con lesiones orales. Ahora, estas lesiones cutáneas pueden dejar alguna, no dejan mayormente secuela, pero pueden dejarlo en zona, una zona hiperpigmentada de larga duración, o en ocasiones pueden aparecer, ¿no?, lo que son las linfadenopatías cervicales. Ahora, dentro de sus complicaciones de un eritema mayor, vamos a ver, ¿no?, que va a ser pequeñas vesículas diseminadas por la piel que van a evolucionar hacia unas máculas purpúricas o lesiones indianatípicas. Estas se van a afectar típicamente en la mucosa bucal, y llegan a veces al paladar con ampollas o úlceras profundas, cubiertas, ¿no?, por pseudomembranas, con abundantes erosiones y costras cerebemáticas. Van a ser dolorosas, y en casos ya muy severos, estas lesiones pueden afectar encías, lengua, paringe, mucosa nasal, lo que es la laringe, el esófago, o incluso, ¿no?, lo que es el árbol respiratorio. Entonces, en un 40% de estos casos, ¿no?, que van a afectar también las mucosas anogenitales, el palpebral y conjuntiva, ¿no? Y las lesiones se curan en algunas, como ya lo había mencionado, pueden dejar algunas cicatrices, sobre todo a nivel ocular, ¿no?, produciendo incluso la ceguera y en la garganta, esófago, bronquios y mucosa anogenital, si es que se lleva a una complicación mayor, ¿no?, pero mayormente la etiología de esta va a ser, ¿no?, por infecciones virales, fúngicas, bacterianas o de protozoos. Aquí vamos a ver una imagen en forma de cono, como se había mencionado anteriormente, ¿no?, que antes se pensaba que de una menor se iba a una complicación mayor, pero cada una se va a diferenciar por su etiología, por su patología y por su etiología, por su clínica también, y también lo que es un poco de su tratamiento, ¿no?, se va a diferenciar en estas. Se creía que de menor se iba a una mayor, de esta mayor se iba a un síndrome, al síndrome de John Steven, y luego, ¿no?, a lo que es una necrosis. Y el tratamiento para este va a ser con aciclovir, de 200 miligramos, cinco veces por día, durante cinco a siete días, ¿no?, o uso de corticoides de 0.5 miligramos por kilogramo por día. Ahora, cuando hablamos del síndrome de Steven Johnson, ¿no?, como yo le había mencionado, va a ser una complicación diferente a las demás, que va a ser una dermatosis potencialmente fatal, que se va a caracterizar por extensas necrosis epidérmicas, y también de mucosas. Esta va a estar asociado a un ataque al estado general. En lo que es menor y mayor, vamos a ver que no hay un ataque al estado general, en sí, no un malestar general del individuo. Si no, solo va a ser la presencia de esas eritemas. Ahora, para el síndrome de Steven Johnson, va a ser sí o sí lo que es un antecedente de exposición a un fármaco. Luego de hablar del síndrome de Steven Johnson, vamos a ver que se va a decir, por así decirlo, que se va a afectar en realidad al menos del 10% de superficie corporal. Ahora, cuando hablamos de una superposición de este síndrome de Steven Johnson con una necrólisis epidérmica tóxica, va a haber una afectación de la epidermis entre del 10 al 30% de la superficie corporal, y en una necrólisis epidérmica tóxica, va a afectar mayor al 30% de la superficie corporal, y esta tiene un 40% de mortalidad, siendo la más fuerte, ¿no? Este síndrome de Steven Johnson, la vamos a llamar también ectodermosis erotosiva pluriorifiliasis, que va a ser una enfermedad multiorgánica, potencialmente fatal, con una fuerte etiología ligada a fármacos. Van a ser lesiones agudas no autolimitadas, porque se van a diseminar, va a ser una enfermedad grave, con mal estado general, y se van a incluir las manifestaciones viscerales, va a ser sistémico, de un 8 a 60%, además de la piel y de las mucosas. Bueno, las complicaciones a nivel de la piel, vamos a ver que se va a dar por lesiones que se diseminan por el torso a las extremidades. Y en la mucosa va a haber una afectación de una más mucosas con secuelas cicatrizantes, y estas van a ser dolorosas. Dentro de su epidemiología, vamos a ver que varía de 1.1 a 7.1 casos de cada millón de personas. Se va a dar más que 3 pacientes de 25 años. Ahora, el daño de extensión de la piel va a aumentar con edad. La condición es más común en adultos que en niños, y las mujeres se van a ver más afectadas, ¿no? Y va a haber mayor frecuencia que en los varones. Dentro de la etiología, como lo había mencionado, es netamente farmacológico, ¿no? Por antibióticos, analgésicos, antitusígenos, aines o anticomiciales. En un estudio se identificó más de 220 medicamentos que están asociados a este síndrome. Dentro de ellos estaban los anticonvulsivos aromáticos, siendo los primeros, ¿no? Luego lo que es los antiinflamatorios no esteroideos, y luego lo que es la vancomicina, ¿no? En raras veces se ha habido como etiología lo que es el virus del herpes simple, ya como lo había mencionado, pueden preceder, pueden estar simultáneamente, o pueden aparecer posteriormente, ¿no? Y luego las infecciones bacterianas, que es el micoplasma neumonae, ya que en este síndrome hay una caída, por así decirle, ¿no? De la piel. Dentro de la fisiopatología, vamos a hablar que es un desorden de hipersensibilidad. Entonces, esta va a estar mediada por una reacción de tipo antígeno anticuerpo por los inmunocomplejos. Estos van a tener depósitos de complejos inmunitarios que van a ocasionar la necrosis en los epitelios cutia neomucosos. Bueno, se va a considerar dentro de esto que va a existir tres mecanismos patogénicos causantes de estas reacciones medicamentosas. Una, primero dicen que es por mecanismos inmunológicos, otros por no inmunológicos, y otros que son idiosincráticos. Cuando hablamos de los no inmunológicos, van a incluir los efectos adversos del medicamento, ya sea por los efectos acumulativos, por el efecto de la toxicidad retardada, por la interacción medicamentosa, y también se puede dar por el metabolismo del fármaco. Ahora, cuando hablamos de idiosincráticos, vamos a hablar o vamos a considerar el resultado de una combinación de un componente inmunológico con algo de genética del individuo. Pero en este caso de que es el síndrome, el mecanismo causal propiamente es de tipo inmune adaptativo por una respuesta de hipersensibilidad retardada 4, y esta se va a dar por la clasificación de Geli-Coms. Esta clasificación habla de que dentro de las 24 a 72 horas de la exposición, como yo le había mencionado, aparece de 1 a 3 días, el antígeno va a interaccionar, el antígeno interacciona, interacciona con los linfocitos del fármaco específico. Esto va a dar la liberación de citocinas proinflamatorias y mecanismos citotóxicos. Ahora, esta reacción citotóxica va a estar mediada por células en contra de las células de la epidermis. Entonces, la epidermis va a estar infiltrada por linfocitos activados, principalmente los CD8 y también los macrófagos. Ahora, esta va a ser una reacción en contra de los metabolitos del fármaco y va a producirlo en exceso para que haya lo que es este síndrome. Entonces, estos fármacos se van a unir a las proteínas de membrana de los queratinocitos, transformándolos en blanco para el ataque celular. Se va a producir la apoptosis y los mismos separándose de la unión dermoepidérmica, que va a ser el signo de Nikolsky. Este signo se va a ver como aquí, es la piel se va a enrojecer y se va a recolectar el fluido por los linfocitos debajo del epidermis hasta que la piel se desprenda y quede solo la base roja o la carne viva a lo que nos referimos. Dentro de estas causas vamos a tener la predisposición familiar y portadores de los HLA-B12. En ancianos, cuando tienen una setilización lenta, cuando hay inmunosupresión, cuando hay tumores cerebrales tratados con fenitoína y radioterapia simultáneamente. Enfermedad de injerto contra huésped y lo que es el VIH. Ahora, dentro de la clínica vamos a ver que va a ser prómodos más severos. O sea, va a haber un malestar que procede a la propia enfermedad de uno a tres días, como ya lo había mencionado, que va a ser por la hipersensibilidad retardada o por la exposición de 24 a 72 horas. Dónde se va a dar fiebre, tos, cefalea, las artralgias, el ardor de los ojos. Ahora va a ser una dermatosis diseminada. De piel y mucosas. Va a afectar al estado general. Cerca de un tercio de estos pacientes van a tener este compromiso pulmonar y va a haber severas alteraciones conjuntivales y corneales. Aquí vamos a tener como dato que va a haber un compromiso ocular que en un eritema mayor se va a dar al 9% en este síndrome, que es a un 69%, y cuando hay una necrosis, a un 50%. Ahora esto se va a dividir en una fase aguda que va a haber fiebre, ojo lloroso y disfagia. Y en una fase tardía se va a observar una hipo o hiperpigmentación, unas distrofias mundiales, la queratinización de la conjuntiva o lesiones de la córnea y el simple farón. Que esto va a ser, ¿no? La adhesión parcial o total de la cara interna del párpado al globo ocular. Entonces, el tiempo de la aparición va a oscilar entre días, ¿no? De cuatro semanas desde el consumo del fármaco. A este se va a llamar una fase aguda. Luego va a aparecer lo que son las manchas eritematosas. Y, bueno, a los 72 horas, ¿no? Se va a tener lo que es las púrpuras, las ampollas, estas pueden ser claros o hemorrágicos, ¿no? Y erosiones y que siempre va a afectar las mucosas. Ahora, como se observa en la parte derecha de la computadora o la imagen, vamos a ver, ¿no? Que va a tener tres anillos, un interior que va a ser rojo-rosa, brillante, un, eh, el del medio va a ser un rosa-tene y el exterior, ¿no? Un roso oscuro. Entonces, las rupturas de las flictenas, ¿no? Va a hacer y que va a dejar la piel denudada, se van a caer y susceptible, ¿no? A infecciones, más que todo en las palmas de las manos, partes extensoras y lo que es el tronco. Dentro de las complicaciones vamos a ver las oftálmicas, las genitourinarios, las pulmonar y las cutáneas. En oftálmicas vamos a ver, ¿no? Úlceras corneales, uveitis anterior y lo que es la ceguera. En genitourinario lo que es una necrosis tubular, una falla renal o una estenosis vaginal. En pulmonar, daño epitelial del atraque y bronquios y en la cutánea, ¿no? Una infección y deformidad. En otros casos se ha visto una hemorragia digestiva y lo que es propio el shock hemodinámico. Dentro del diagnóstico vamos a ver que va a tener, ¿no? Es una enfermedad febril aguda, las lesiones que van a ser características de estas, diana de 3 centímetros de diámetro que va a involucrar, ¿no? A las dos membranas que involucran, ¿no? A dos membranas mucosas, los factores de riesgo que sea mujer, mayor de 25 años. Ahora, el uso de fármacos que se ha visto más que todo en las sulfas y las cefalosporinas, quinolonas o aines, ¿no? Y si este paciente no tiene un antecedente de ingesta de fármacos, se debe de descartar lo que es una etiología viral micótico-bacteriana. Por ejemplo, el herpes simple, ¿no? Y el micoplasma neumonar que son los mayores aquí. Y en pruebas diagnósticas se va a hacer una biometría hemática por la esinofilia, los linfocitos, ¿no? El tiempo de coagulación en el perfil hepático completo, hemocultivos y la biopsia, ¿no? Y dentro del tratamiento va a estar dirigido, ¿no? Más que todo para la estabilidad hemodinámica y ventilatoria, ya que en estos pacientes se ha visto, ¿no? Que un tratamiento se va a dar como a los que están quemados, ¿no? Una corrección hídrica y electrolítrica por el shock hemodinámico, las lesiones, el cuidado de las lesiones y, ¿no? Lo que es la ciclofosfamida, la plasmaféresis, que es como un debate si es que en algunos pacientes funciona o en algunos no, la gamma globulina o hemodiálisis, ¿no? Aquí vamos a tener un flujograma de lo que es el tratamiento, ¿no? La sospecha del síndrome va a ver si hay antecedentes de haber iniciado la administración de uno o más fármacos en este paciente, ¿no? Si hay, o si no, por una infección viral o bacteriana, ¿no? Si esta está diseminada en la piel y mucosas con menor, ¿no? A tres días. De ahí se va a iniciar la analgesia y soluciones parenterales, ¿no? Con líquidos electrolítricos por el shock hemodinámico. Pero cabe resaltar que hay pacientes que van a estar menor al 10% con eritema, ¿no? Con este síndrome, perdón. Y se tiene que hospitalizar con un aislado estricto y técnica estéril. Pero si tiene un compromiso mayor al 10%, se le va a enviar a UCI o a quemados, ¿no? Con un aislado estricto con una técnica estéril. Entonces, el tratamiento va a consistir primero en suspender el fármaco, luego el control del dolor, luego suministrar líquidos y las ondas, ¿no? Una zogástrica y la sonda fuerte. Entonces, va a ingresar a la unidad de cuidados intensivos o si no al de quemados una evaluación inicial dentro de las 24-48 horas. Luego van a estar especialistas correspondientes a los órganos blanco. Cuando se habla de esto, se trata de que especialistas van a tratar esta enfermedad, no solo el dermatólogo, sino también el nefrólogo, también están los neumólogos. Ahora, el manejo estéril y aislamiento del paciente, ¿no? Y se va a dar un cultivo repetitivo de todo, ¿no? De la piel, las mucosas, el hemocultivo y el hidrocultivo. Los antisépticos que van a ser con mayor frecuencia empleados, ¿no? Va a ser el nitrato de plata y la clocxidina. Ahora, el tratamiento de la piel se va a manejar como a un quemado, ¿no? Donde se van a aplicar las gasas vasendinadas y los hidrogeles. Ahora, también es importante las inmunoglobulinas basándose en el bloqueo, ¿no? De los receptores que va a inhibir la apoptosis, ¿no? En este caso de los queratinocitos y para que frene la evolución del síndrome porque es algo adaptativo, ¿no? Ahora, lo que es la cicloporina, ¿no? Que va a ser un potente inmunosupresor con técnicas, ¿no? Con múltiples y potenciales beneficios en este tratamiento de este síndrome para evitar más que todo la activación y la proliferación de las células T, Más que todo la CD8, ¿no? Entonces, se va a tener que suspender rápidamente todos los focos o todos los, perdón, todos los, todos los fármacos. Luego, se tiene que internar a BUSI o tratar como un paciente quemado. Luego, el control del medio interno que se va a administrar coloides, los lavados con antisépticos, los corticoides sistémicos y el control de infecciones, ¿no? porque la piel se está cayendo de este paciente. Ahora, cuando se habla de una necrólisis epidérmica tóxica, vamos a ver que no, se va a clasificar en un grupo de enfermedades ampollosas, se va a caracterizar por la activación inmune inapropiada de respuestas a estos medicamentos y va a ser un eritema exudativo multiforme. Aquí vamos a tener lesiones agudas, no autolimitadas, sino progresivas. Se van a diseminar, pero estas van a seguir diseminándose y va a ser progresivamente. Ahora, es la afectación de la piel en la necrólisis epidérmica tóxica. Las mucosas y los órganos internos son un curso fulminante, porque en el síndrome de Stephen Jones todavía había una cura. Hay cura, pero este no era tan progresivo, tan fulminante. Más bien, en esta necrólisis es sistémico, netamente. En la piel vamos a ver que va a ser una epidemia, una dermatóxica, más extensa, con formación de ampollas y el desplegamiento epidérmico del 30% hasta el 100% de la superficie corporal. Y en la mucosa va a ser más severa, ya que también se va a curar, pero va a dejar cicatrices. Es una enfermedad extremadamente grave, va a ser típica, va a ser desencadenada por un fármaco que va a ocurrir tres semanas tras iniciar la toma del fármaco y aunque puede ocurrir pocos días después si el paciente ya había estado en contacto con este fármaco. Dentro de ellos vamos a tener, como ya lo había mencionado, el desprendimiento epidérmico en el síndrome, el síndrome de solapamiento que puede ser mixto, ¿no? Del 10 al 30% y el desprendimiento epidérmico en la necrólisis es mayor al 30%. Dentro de la epidemiología vamos a ver que es una incidencia de 2.7 al millón de personas al año. Va a haber mayor incidencia en pacientes inmunocomprometidos con VIH, ¿no? Y va a ser 50, en la mortalidad es un 50%, de 40 a un 50%. Y va a ser de 1 a 2, ¿no? De un varón y dos mujeres. Ahora, dentro de los factores de riesgo vamos a ver, inmunocomprometidos que es pacientes con VIH, la malignidad, ¿no? De antibióticos, anticonvulsivos y antineoplásicos. Dentro de la genética también lo que es el HLA-P15 o el 31, ¿no? Y dentro de los medicamentos vamos a tener a los de riesgo alto, a los de riesgo medio y a los de riesgo bajo. En los de riesgo alto vamos a resaltar, ¿no? Lo que son los aines y las sulfas, ¿no? La sulfalacina y la sulfametoxazole. También la fenitoína. En riesgo medio vamos a tener al diclofenaco, la doxiciclina, la amoxicilina, también la levofloxacina y también lo que es la rifampicina. Ahora, de riesgo bajo vamos a tener, ¿no? Lo que es el omeprazol, los glucocorticoides y el metamizó. Dentro de la fisiopatología vamos a ver, ¿no? Que va a haber un mecanismo inmune. Dentro de eso va a haber mediadores que es el TNF, la perforina y la granzima. Y inductores, ¿no? Que van a ser el TCD8, las células citotóxicas y las naturalquiles que van a dar siempre una granulocina. Ahora, de aquí van a ver cuatro mecanismos y estos son los, más que todo, equipo para con lo que es genético del HTLV-12 que van a ser más propensos a esto, ¿no? Lo que son los antígenos leucocitarios humanos. Va a haber una reacción de hipersensibilidad retardada de tipo 4 también, una citotoxicidad contra los queratinocitos mediada por alguna sustancia linfocítica. Va a haber una reacción citotóxica de tipo 2 y una necrólisis no mediada inmunológicamente. Entonces, como tenemos aquí, vamos a tener el que el queratinocito, ¿no? Va a producir un metabolito que este va a interactuar con la superficie de los HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos y esto va a actuar, ¿no? con los linfocitos citotóxicos, va a interactuar. Lo cual lo reconoce y lo lleva a la epidermis y atacan, entonces, y estas van a atacar a los queratinositos, ¿no? Por eso va a haber una reacción de hipersensibilidad retardada, ¿no? Toxicidad contra estos queratinositos. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a hablar de la pérdida cutánea extensa, respuesta inflamatoria sistémica, la afectación a mucosas, ya que esta va a ser una lesión sistémica, en realidad, no solo es ya diseminada solo por la epidermis, sino también ya es sistémica. Entonces, dentro de la pérdida cutánea extensa que va a haber, vamos a tener la pérdida de fluidos, el fracaso renal agudo, la hipernatremia grave, la hipotensión, la acidosis hiperlactatémica, lo que es el shock hipovolémico y también las infecciones y sepsis, ¿no? Dentro de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica está la taquicardia, la taquimia, la fiebre, la leucocitosis, el riesgo a una infección y el shock también, ¿no? Y en la afectación a mucosas vamos a tener los restos epiteliales, la disfagia, las atelectasias e insuficiencias respiratorias agudas. Para dentro de la clínica vamos a tener que resaltar lo que es las fases, ¿no? Las fases, una de las que es la prodómica, la fase de necrólisis, la fase de post-epitelización y la afectación a mucosas, ¿no? Dentro de esta fase prodrómica vamos a ver que va a tener una fiebre mayor a 38 grados, tos, rinorrea, la conjuntivitis, ¿no? La anorexia y malestar general. Esto va a darse de 48 a 72 horas, ¿no? Como lo habíamos mencionado por los inmunocomplejos de antígeno anticuerpo, ¿no? O hasta semanas. De una a tres semanas después de ingesta del medicamento también y van a comenzar los signos en las membranas de mucosas. Todo va a empezar, ¿no? En la mucosa y de ahí ya son diseminadas. También la fase de necrólisis, que se va a presentar un exartema macular, dolor y quemazón, cara de la parte superior del tronco, va a haber una máxima extensión en cuatro días o en horas incluso, va a tener un eritema difuso, estas ampollas y plictenas, ¿no? Que se van a romper y van a empezarse a desprender, ¿no? El signo de Nikolsky por los queratinocitos, mayor severidad en dorso y nalgas, ¿no? De cinco a siete días de desprendimiento epidérmico. En la fase de re-epitalización se va a dar de una a tres semanas, que va a dejar una piel hiperpigmentada o hipopigmentada, la onicomadesis, también las deformidades, ¿no? Al crecer la uña, como son diseminadas, van a llegar a lo que son las extremidades también, ¿no? Y la afectación de mucosas, ¿no? De 90 a 95% se ha visto que en pacientes se va a ver, más que todo en la mucosa conjuntival, ¿no? Orofaringe, ojos, genitales, ya no, ¿no? También en nariz, esófago, tráqueo y bronquios y mayor 50% va a haber afectación en más de tres mucosas. Y van a variar, ¿no? Las mucosas en sinequias y en dolor. También vamos a ver a nivel oral, en la mucosa oral y borde del vermellón, que va a haber erosiones hemorrágicas, que estas son dolorosas, ¿no? Y la estomatitis y la mucocitis, que se va a dar por una desnutrición o una deshidratación, ¿no? Por eso en el tratamiento es importante lo que son los fluidos. Y ocular, que se va a dar en 80% de pacientes, una conjuntivitis grave purulenta, la ulceración, una uvitis anterior y dolor o fotofobia, ¿no? En aquí el oftalmólogo va a ver, ¿no? Lo que es en este pequeño cuadro, lo que es el compromiso sin compromiso ocular, hiperemia conjuntival, ¿no? Si hay un grado y la afección, si es leve, grave o muy grave. Y en la clínica también, ¿no? Vamos a ver lo que es a nivel urogenital. Dos tercios de los pacientes van a presentar erosiones genitales, una vaginitis erosiva o al veces ulcerosa, las ampollas valvulares y sinequias vaginales, y las adherencias o estenosis labiales y vaginales. Dentro del diagnóstico vamos a ver qué es lo clínico, la historia clínica y la exploración clínica. Luego de la biometría hemática, de la esinofilia y los linfocitos, ¿no? Que son importantes. También la química sanguínea, que va a ser la hiperglucemia y transaminazas elevadas. En la biopsia, epidermis intacta y en infiltrado celular, ¿no? En estos casos, en el anterior era los CD8, ¿no? Los cultivos, las complicaciones, puede haber por estafilococosaurios, la clamidia o adenovirus, ¿no? Y el IPD. En el tratamiento hay algunos que son no farmacológicos y en otros farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos va a haber el manejo hidroelectrolítico. Se va a interrumpir el agente iniciante, la nutrición por sonda anasogástrica, utilización de cama, ¿no? Fluidificada o con cojines de aire. El manejo para el dolor y prevención de infección. Dentro de la piel no va a haber desbridamiento de epidermis desprendida, también de epidermis necrótico infectada, ampollas descomprimidas y limpieza de heridas, ¿no? En la mucosa oral va a haber el enjuague bucal, antiséptico y aerosol oral, en genitales, emolientes, separación, ¿no? Mecánica diaria, lo que vamos a ver versus la sinequia. En oftalmológico vamos a ver, ¿no? Que es el riesgo con solución salina, perdón, no, riego con solución salina, fluidoterapia, lubricantes y apósitos, colirios con corticoesteroides y antibióticos tópicos, ¿no? Y en farmacológico, ¿no? Se va a dar la antibiocoterapia, enfermedad profiláctica, los antihistamínicos, la insulinoterapia, la derivación a UCI o centro de quemados, ¿no? Mayormente es donde se derivan a los pacientes y el escorte en mayor a tres, ¿no? Este escorte, en esta escala, van a ser los resultados, ¿no? De la predisposición a este, lo que es la necrosis, por un puntaje que se va a ver, ¿no? Por las variables, ¿no? De la edad, la frecuencia cardíaca, la malignidad, la epidermolisis inicial, la urea sérica, el bicarbonato sérico y la glucosa sérica, ¿no? Si es mayor, el puntaje es mayor a tres, entonces se le va a dar este tratamiento farmacológico y estamos presentes, ¿no? Ante esta dermatitis, ¿no? Que va a ser, ¿no? De cero a uno, de dos, tres, cuatro o mayor a cinco y se va a ver, ¿no? La mortalidad también del paciente. También se va a dar, ¿no? Lo que en algunos, en algunos artículos estaba en debate si se les puede dar la ciclofosfamida y la plasmaféresis, ¿no? Pero sí, lo que se emplea es la prednisona de uno a dos miligramos durante tres a cinco días o si no, la ciclosporina de tres a cinco miligramos kilogramos por día en dosis, ¿no? Durante no más de cuatro semanas y lo que es importante, ¿no? Las inmunoglobulinas de dos a tres gramos por kilogramos va a estar dividida en tres a cuatro días. Va a haber también un diagnóstico diferencial dentro de las cuatro dermatosis y temas, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿no? Con síndrome estafilocósico de la piel escaldado que no hay imagen en blanco de tiro ni prurito, ¿no? Se va a diferenciar en esto. Lo que es el penfigo vulgar las lesiones van a ser más monóformas y no va a ser agudo. Entonces, en lo que es la penfigoide ampollar va a haber ampollas por desplegamiento subepidérmico con eosinófilos, ¿no? No son linfocitos como en este caso. Y las dermatitis, ¿no? Herpetiforme que van a ser pequeñas ampollas en forma de ramillete, ¿no? Despegamiento dermoepidérmico con microabscesos, ¿no? De neutrófilos y enteropatía por sensibilidad. Y la diferencia, ¿no? Entre un síndrome y una necrosis o necrólisis que se va a dar, ¿no? En el síndrome vamos a ver pequeñas ampollas o vesículas, ¿no? Que van a estar en realidad en menor del 10%, ¿no? Del cuerpo. Pero cuando hay un overlap o hay un mixto va a haber, ¿no? Ya una mayor un mayor compromiso, ¿no? Con desplegamiento de piel ya no solo no va a haber, ¿no? Lo que son vesículas o pápulas, ¿no? Y en lo que es una necrólisis ya va a haber un desprendimiento, ¿no? De lo que es la piel y se va a ver afectada al mayor del 30% lo que es la epidermis. Y este es un diagnóstico diferencial de los grupos de eritema multiforme, ¿no? El menor, el mayor, el síndrome y lo que es la necrólisis. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Qué han expuesto al final? Pérez Rojas, doctor. Pérez Rojas. Muy bien, Pérez Rojas. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien. Hay que prepararse siempre para una exposición. Hay que leer, hay que tratar de entender el tema. Son detallitos hay que nos sirven. Cuando ustedes sean ser unistas, van a ver, van a recordar esas cositas de las exposiciones. no lo hagan por cumplir, no lo hagan por aprender. Cuando uno hace una exposición, no solamente está el hecho de cumplir con la presentación, sino sobre todo es de interiorizar el tema. Cualquiera de estos temas se les puede presentar cuando sean médicos y va a ser un alivio, va a ser una reconfortante que sepan, que conozcan. Es muy interesante diagnosticar o tener la idea diagnóstica. Por ejemplo, en el caso de esta eritea multiforme, lógicamente no es una enfermedad que vamos a ver todos los días, como es el caso de las enfermedades infecciosas. Pero cuando las tengamos enfrente y sepamos, tengamos la idea, tengamos la noción de plantear el diagnóstico, nos va a satisfacer como profesionales. Es la idea de las exposiciones. Siempre leer, interiorizar el tema. Si bien es cierto, es complejo, son de manejo, realmente de manejo especialista en dermatología, así se habrán dado cuenta de enfermedades que son bastante complejas. Y la verdad es que, bueno, he tenido la oportunidad de ver casi todas las enfermedades. Es una suerte, gran suerte para un especialista tener la posibilidad de ver todas las enfermedades. Prácticamente no sé, quizás se me escapan las genodermatosis que son enfermedades que afectan a los recién nacidos, pero digamos, hablando de estas patologías que tienen un componente autoinmune, que tienen un componente inmunológico fuerte, realmente creo que las he visto que las he visto no se me ha escapado ninguna. Y por eso es que cuando las he visto he interiorizado mucho, he leído mucho y realmente me satisface cuando vuelvo a diagnosticar alguno de estos cuadros. Entonces, lógicamente, también es importante que ustedes tengan esa misma idea. Ya les repito, la exposición no es simplemente por el hecho de cumplir, por eso es que no les molesto cuando exponen, no les estoy preguntando una cosa, otra cosa, no les estoy tratando de inquietar con detalles de la exposición, porque a mí me interesa saber qué tanto han leído, cómo se desenvuelven y en este caso la compañera Paula me parece que hay una buena presentación, nota que algo han tratado de entender y sabiendo además que eso es un tema bastante complejo. Entonces, enfermedades no se aprenden de un día para otro, ni siquiera de una semana para otra, ni siquiera para un mes, son enfermedades complejas y las aprendemos con el tiempo, con la experiencia, en el caso de los especialistas. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis alumnos del hecho de saber pénfigo, el pénfigo, que es una enfermedad ampollar y yo me considero experto, por ejemplo, sé manejar mucho la enfermedad pero para eso lógicamente no ha pasado ni un mes ni dos meses, ni siquiera un año, yo recuerdo que recién en el tercer año de especialista sentía que conocía mucho la enfermedad y sabía manejarla. Bueno, con los años ya la he ido interiorizando y lógicamente conozco muy bien y es más fácil explicarles a ustedes y me pongo a pensar que pues con una semana o un mes de lectura es imposible que un joven aprenda, imposible, es imposible. entonces la idea nuevamente de las posiciones es que traten de recordar los aspectos más importantes como en el caso por ejemplo de este tema que hemos visto primero recordar el nombre imagínense que este es difícil aprender el nombre de la enfermedad ¿no? eritema multiforme multiforme menor y mayor bueno el término multiforme multiforme pero básicamente hace referencia al hallazgo histopatológico ¿ya? en el que vamos a encontrar un infiltrado un infiltrado polimorfo polimorfo es decir encontramos en la biopsia un infiltrado de eosinófilos linfocitos encontramos neutrófilos encontramos todos los tipos celulares prácticamente en la inflamación de esta patología o sea hay un desorden inmunológico ¿ya? por eso se llama eritema multiforme multiforme esa inflamación tan intensa que ocurre en la dermis va a generar un despegamiento epidérmico dérmico hay una inflamación que va a producir una ampolla es una inflamación tan intensa que produce un separamiento de la epidermis con la dermis es el fenómeno inflamatorio produce un despegamiento de la epidermis con respecto a la dermis por eso se llama el eritema multiforme y el término mayor y menor está en relación a la afectación cutánea y especialmente a la afectación de las mucosas se dice eritema multiforme menor cuando solo está afectada una mucosa o máximo dos y el compromiso no está y se dice eritema multiforme mayor cuando hay afectación de mucosa más de dos mucosas lógicamente en este caso el paciente tiene mayor número de lesiones y las ampollas se hacen más y tienen una disposición clásica de estas ampollas son realmente como pequeñas escarapelas cutáneas una forma circular un halo pálido en la siguiente línea circular tiene una forma de ampolla es un halo eritematoso y centralmente se forma como una pequeña ampolla y costra como si fuera una diana como si fuera una un tiro una esas 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 a ver como se en estos esos juegos en los que apuntamos apuntamos con un bol para que el llegue al centro es más o menos igual haciendo una lógicamente no es exactamente igual pero más o menos damos una idea de ello se llama eritema multiforme como estas lesiones típicas que como les he explicado empiezan en las extremidades especialmente en las zonas extensoras distalmente y se van acercando a la cara y bueno raramente al tórax ok se han asociado nuevamente repito aquí a que a que infección se ha asociado a ver esmeralda esmeralda está presente o no esmeralda y eliceli esmeralda y eliceli no está presente delegada por favor apunte esto apunte señorita no está presente no podía prender el micro tenemos que estar atentos por favor estamos en clases vamos a ir con la la señora la señorita lucero lucero igual forma va a estar presente a ver dígame usted qué infección se ha relacionado con el eritema multiforme la lesión que dijo era una lesión de herpes simple muy bien el virus del herpes se ha relacionado con el eritema multiforme el virus herpes simple que 30% aproximadamente han hecho un estudio y 30% aproximadamente de casos de eritema multiforme se han asociado a infección por virus herpes simple por eso es que como antecedente cuando presentan estas lesiones los pacientes hablan de un síndrome viral de una virosis y cómo es una virosis a ver José José Manuel José Manuel José Manuel le pregunto a usted cómo es una virosis en qué consiste qué son los síntomas especialmente es un concepto básico por favor básico básico en medicina ni siquiera un médico tiene que estar en la obligación pregunten a cualquier joven bien leído universitario es una virosis una respuesta viral cómo reacciona el cuerpo sintomatológicamente hablando doctor va a ser por ejemplo va a afectar desde desde los ojos el oído la garganta el árbol respiratorio también doctor ya ya pero hablo en general de una virosis cuando sospechamos a ver a ver Mario Julio Mario Julio Mario Julio Julio Mario Julio presente doctor sí señor responde a la pregunta la virosis doctor estoy estoy hace un rato hablando engánchense a la conversación si he preguntado eso bueno el cuerpo va a responder a la virosis con una fiebre y leucocitosis bueno fiebre es un síntoma fiebre es un síntoma sí pero hago referencia a este hecho de que cuando ustedes han oído hablar del virus del COVID del SARS-CoV-2 ¿no es cierto? ¿han oído hablar? sí doctor todos hemos oído hablar que es elemental ¿qué nos dice el principio elemental de una infección por COVID? nos han hablado del COVID leve ¿no es cierto? síntomas leves síntomas moderados y síntomas severos lógicamente los severos están en relación a la diana o la fisiopatológica del virus que en este caso era el tracto respiratorio pero cuando un virus entra al cuerpo ¿qué produce? ¿qué síntomas generales? cualquier virus produce inflamación doctor malestar malestar fiebre malestar puede presentar rinorrea diarrea cualquier virus sea este respiratorio o sea este de otra naturaleza ¿eh? puede presentar astenia disminución del apetito puede o no presentar fiebre a veces febrícula simple de la misma forma cuando nosotros tengamos un paciente con ampollas en la boca ampollas en el cuerpo o lesiones en general en el cuerpo que han aparecido súbitamente siempre preguntemos por estos síntomas al familiar si fuera un niño o simplemente preguntar al paciente sobre este tipo de síntomas el paciente viene con lesiones en las extremidades tipo ampollas raras no sabemos qué tipo de lesiones son entonces el paciente en ese momento no siente nada pero usted le pregunta señor usted ha tenido dentro de las dos semanas o tres semanas anteriores algún síntoma ha tenido malestar ha tenido fiebre o tuvo diarrea o tuvo algún tipo de herida en la boca entonces el paciente rápidamente va a recordar bueno sí doctor hace dos semanas estaba un poco cansado no tenía mucho apetito esos son síntomas que nos están hablando de alguna alteración de una reacción en el cuerpo que podría estar relacionada con una infección viral eso nos va a orientar es más le diría al paciente doctor como se me sentía un poco mal me tomé un medicamento entonces allí podemos estar legando al inicio de la enfermedad podría haber sido un virus que le ha producido esta reacción o podría ser un medicamento que le ha producido la reacción ¿de acuerdo? entonces la heritera multiforme es eso tengamos presente también su compañera habló de la necrolisis epidérmica tóxica y del síndrome de Steven Jones ¿cierto? a ver vamos a preguntar a Diana Karen Condori presente doctor buenas noches buenas noches Diana a ver Diana haz referencia a la principal causa del síndrome de Steven Johnson y del necrolisis epidérmica tóxica está mirando la novela creo por allí no nada doctor la principal causa doctor el caso del síndrome de Steven Johnson es por la afección a lo que vendría a ser que podría desencadenar a los medicamentos correctamente medicamentos entonces tengan presente eso heritera multiforme mayor y menor especialmente infecciones puede ser herpes o micoplasma neumonía neumonía y el síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidérmica tóxica especialmente reacción medicamentos lo que no implica que sea una alergia al medicamento sino es una reacción inflamatoria ¿no es cierto? inflamatoria en necrolisis epidérmica tóxica claramente su compañera ha hablado de linfocitos TCD8 ¿no es cierto? entonces ¿en qué parte entra acá por eófilos? no hay sino no es el principal agente inflamatorio en este caso no es una reacción adversa medicamentosa propiamente es una reacción inflamatoria que tiene otro trasfondo inmunológico más complejo necrolisis epidérmica tóxica bueno hay otro 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 punto clave mayor todavía en la necrolisis epidérmica tóxica se presenta especialmente en pacientes que tienen alguna alteración inmunológica entendiendo que el fenómeno inmunológico es el principal desencadenante de esta enfermedad clínicamente se presenta pues con ampollas mucho evidentes evidentes que como se dijo su compañera inclusive se asemejan a una quemadura extensa que puede llegar hasta el 30% de la superficie corporal total entonces bajo esa premisa el tratamiento también está en relación al manejo del medio interno ustedes saben que cuando hay un paciente quemado que tiene más del 10% de la superficie corporal total o quizás más del 30% de la superficie corporal total tiene que manejarse con mucho cuidado el medio interno porque entiendan que en esas ampollas de la quemadura y en este caso en las ampollas de la necrolisis epidérmica tóxica se está perdiendo gran cantidad de agua y electrolitos allí pues uno reflexiona y asume la importancia de la piel como regulador del medio interno de la temperatura ¿no es cierto? entonces en el caso de la necrolisis epidérmica tóxica la mortalidad no es en sí por el fenómeno inflamatorio especialmente la mortalidad se da en relación a las consecuencias que ha producido esta reacción inflamatoria ¿no? la infección sobreagregada porque no se olviden que gran porcentaje de la piel al desnudarse las ampollas van a quedar expuestas focos infecciosos trastorno electrolítico la hipercalemia la hipocalemia perdón la hipocalemia hiponatremia hipocalcemia son los fenómenos electrolíticos que al final van a desencadenar la muerte en el paciente entonces por eso es importante ¿cuál es la lesión elemental? ampollas son ampollas extensas son ampollas tal cual una quemadura tal cual una quemadura que especialmente van a empezar en la región central en el tórax anterior especialmente y se van extendiendo la tórax anterior y posterior ojo se van extendiendo hacia las extremidades el diagnóstico en el caso de las enfermedades ampollares siempre es por biopsia no se olvide la biopsia es un procedimiento que nos va a ayudar con el diagnóstico definitivo final y el manejo está en relación especialmente al manejo del medio interno y lo más importante retirar el medicamento cuando ustedes tengan sospecha de que un medicamento ha causado algún efecto dañino del etéreo en el paciente lo primero lo primero que tienen que hacer es retirar todos los medicamentos todos sin excepción y a partir de ello empezar a manejar la patología que están sospechando bueno entonces este delegada para la siguiente entonces Pablo nos vamos a a a a encontrar qué tema toca el siguiente vamos a hacer para la siguiente otra metodología vamos a ver qué tema toca en la siguiente clase muy bien muy bien ok ok entonces yo para la siguiente clase vamos a leer todos todos vamos a leer Pénfigo y este yo les voy a hablar un poquito iniciando la clase de lo que es una enfermedad ampollar entonces si ya el grupo entra con su resumen de Pénfigo pero ya para ello todos deben haber leído tenga una lectura breve de un no sé una hora una hora y media para que tengan una idea de lo que es la lo que es la clase ya muy bien entonces así quedamos yo explico un poco de lo que es una de apoyar no sé una media hora y luego entran los compañeros de la exposición con un resumen con un resumen bastante entendible no tienen que haber leído para entender ok si he revisado casi más de la mitad de revisado y de igual forma mal muy mal están pésimamente no hay una variación importante con 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 las preguntas que eran para para escribir no sé qué problema debe haber no sé bueno hay que hacer hay que hacer un repaso hay que hacer un repaso y habrá que ahora que volver a hacer considerar habrá que hacer algunas para que considera algunos pasitos de repente a la siguiente les tomo una previta ya para ir ayudando pero me interesa no hay no hay por ejemplo el tema de virus no lo han leído bien aparentemente que un tema tan importante entonces no va a quedar en el aire eso esto también ahora que repasar no sé cómo vamos a hacer pero no están bien jóvenes no casi ninguno no ha probado y es algo que inclusive son preguntas que más o menos con el mismo contexto las he tomado siempre algo de el pasado me parece que las preguntas que eran para completar no estaban muy claras pero bueno eso tenemos que hay que verlo con de recuperación vamos a ver vamos a ver que de repente ponemos en el segundo examen parte de algún tema del primer examen para que no estemos tomando un par de preguntas tres preguntas podemos poner del primer del primer aporte porque tomar otro examen la verdad que el examen me demora más o menos tres a cuatro horas de realizarlo entonces es un tiempo bastante largo pero vemos vemos ya vemos no 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 vamos a quedar con esa con esa duda porque no no puede ser que todos hayan desaprobado eso creo que vamos a hacer pero es que también eso les presiona más ya conozco ya no es como les dije no es la parte de esta de la educación por vía virtual no está nada bueno pero se estresan aprenden no 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 estoy viendo bien voy a tener que yo hablar y que tengan que estar atentos pues ustedes eso vamos a tener que hacer me parece voy a tener que hacer un resumen un poco más digerible para que ustedes entiendan algo y a partir de eso traten de leer nos vamos a la siguiente clase entonces lean para la siguiente clase pebi cuídate gracias gracias buenas noches